Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a dónde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura de guardar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, hoy voy a beber, y sé, que voy a enloquecer, y te llamaré, después, para hacerte mi amor, es que no sé por qué, cuando tomo bien se guste, y te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer, hoy voy a beber, y sé, que voy a enloquecer, y te llamaré, después, para hacerte mi amor, es que no sé por qué, cuando tomo bien se guste, y te quiero comer, te quiero comer, oye bien ma, yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien, y escaparme de la realidad, y pido un trago, pido todo, para llevarme a la nena, que me guste pa' la oscuridad, voy camino a la salida, y me preguntan, tú te vas, yo le digo, si mami, de aquí no pasa na', la noche estamos otra persona, que me sale en la cabeza, cuando tomo y ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer, ni me lo supo hacerla, hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente, y lo que hago es pensar en ti, mujer, esa mujer que a mí me dio placer, ni me lo supo hacerla, hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente, y lo que hago es pensar en ti, se pa' la boca pa' la sola, de que se dale, baile ahora, pa' ser que hace un trago, se toma, esta noche no hay quien la coja, y si decide quedarse conmigo, vuelve para que sea tú mi mala testigo, esto es pa' que veo que aún no la olvido, solo una cosa te pido, que si decide quedarse conmigo, vuelve para que sea tu mi mala testigo, esto es pa' que veo que aún no la olvido, solo una cosa te pido. Y dime que te daño, tú ma' y tú pa' y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza, para que te daño, tú ma' y tú pa' y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza, si esta noche se apaga sola, de que se dale, baile ahora, pa' ser que hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja, y si decide quedarse conmigo, vuelve para que sea tu mi mala testigo, esto es pa' que veo que aún no la olvido, solo una cosa te pido. Venga si comienza, que yo no quiero que se me espese, que rico lo mueve, así repito un par de veces, venga vente, vente y esto es un juego, vente vente y en esto nunca me lo siento como con tu cuerpo conecto, Venga vente y en esto la mejoría que es malo y esto. Ella es una bandoleara, me dijo que estaba solteira, y ahora resulta ser que en su casa le espera. Ella es una bandoleara, me dijo que estaba solteira, pero resulta ser que en su casa le espera. Deja Ivano Lazarte, Tucumán Argentina Jajajaja Para parar los motores de control Vamos directo y rumbo al club Miren esas mujeres están esperando Los verdaderos barrucos darían que no Y el DJ que ponga la música que activa la gente Y el DJ que ponga la música que quiere la gente Neto se hizo pa romper la discoteca Mujeres solteras y la disco están en Neto se hizo pa romper la discoteca Y el que suba la música que no me la han visto pa romper la discoteca Mujeres solteras y la disco está llena en Neto se hizo pa romper la discoteca Mujeres 100 euros Ser una fiera, la soltera, sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto es la movie de Gang, Terno y Nebula, aunque tiran por celular Pontamos la Nebula, por ahí quemando celular Hay mucha película pero de la verídica y tú mueves el botema le llego a la península. Cambio, rubas que bajas con todo el peso en la barra al aire tirando los pesos. Marronazo, que horrible mazo, que tiraste un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ, le dicen las nenas picantes. Dos bellos hermanos estamos ganos que tú quieres DJ, esto si es la movida. Ahora te estafo en la pista completa, pero que cuando duele tú no le metas. La mamita, la más hermosa, la más coquesa, aquí yo vamos a romper la discoteca 10. El poli empieza cuando me beso, esta escadera muy sensual te beso. DJ y sube la musica que se vino a perrear. Ya me dijeron que no hablabas de mí, que tanto buscas conmigo, que acá me tiene por el piso y no sé por qué. Y la musica que tú hagas de mí, te la tendrás que coger. Que yo me quedo tranquilo, así que vete conmigo. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando la saco a mi madre, me dice que no lo saqué caído de ella. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando la saco a mi madre, me dice que no lo saqué caído de ella. Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta. Habla lo que quieras, que te va la tropa renta. Tú tanto guille que te da, pero la realidad. Por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan. Tus amigas me ven los que rápido preguntan. Viste como ella por mí se desviste. Tú te la jugaste, te volviste y perdiste. Yo subí bien, tu amiga me contó. Que en tu vida me haces falta un hombre como yo. Que no te llamo que te di. Y al pasar del tiempo no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando la saco a mi madre, me dice que no lo saqué caído de ella. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando la saco a mi madre, me dice que no lo saqué caído de ella. Tengo una noticia pa' ti. La foto que pillaste voy a ponerla de perfil. Pa' que el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo. Yo tanto de castigo, esta noche vuelvo y sigo. Pa' que siéntelo. Es que mi gente viste la copa o te lo bajo cuando sientes. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando la saco a mi madre, me dice que no lo saqué caído de ella. Y vamos. Ayer me dieron tus amigas, que andaba buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho, con un corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Tu mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella. Me dieron un calabazo un poco triste, que te pusiste a beber y con un mampor ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Yo me fui a matar mi despejo, en la lluvia, en la calle, sin techo. Pensando con qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir. Tu mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella. Tu mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte. Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la roca. No confundas mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día en mi vida yo poderte. Que bien saber, me traje loco su figura, ese trajecito a costo me queda bien. Combinado con su licha y con los cafés, que bien saber. Mi noticia es su cintura, cuando baila hasta los doces la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento, si es que no se baila en hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete. Windy Galatina está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no están bien sin miedo? Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento, si es que no se baila en hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento, si es que no se baila en hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaeton lento, si es que no se baila en hace tiempo. D.J. Ivano Lazarte, Tucumán, Argentina. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa de la noche, la molesto y arreglamos. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ah, 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 ah. Qué pena me daría. No tenerte en mi vida, vida mía, mami. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ah, 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 ah. Qué pena me daría. No tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas. Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. No somos por los opuestos y por eso nos gustamos. Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos. Y ahí vamos. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ah, 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 ah. Qué pena me daría. No tenerte en mi vida, vida mía. Eh, 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 eh. Oh. Actúa. Solo quiero dar tu figura. No, eh. Tu cintura me tiene al borde en la locura. Oh, yeah. Y con la gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Oh, eh. Lento se siente mejor. Si te pegas nos vamos a vapor. Ah, cédate. El bailo natural. Oh, yeah. En el medio de la nada. Sin que nadie me peca, sin que nadie escuche nada. Ah, cédate. El bailo natural. Oh, yeah. Y saques a fierra que esconde. Que ya no tienes donde correr. Sin límites, sin preocupación de. Si te gusta, no te me demore. Sinfronizará y no te salgas del canal. De noche como esta ya no se dan. Tu fluma da. Me hace tu si me arrebatas. El perfume de tu piel y tu actitud de sus agar. La música bajita y tu cuerpo sensual. En esa combinación, bebé, nos vamos a fallar. Y no me hagas esperar. Que el tiempo volando se ahoga. Aprovechemos cada segundo. Que después de esto cada cual sigue su rumbo. Ah, cédate. El bailo natural. Oh, yeah. En el medio de la nada. Sin que nadie nos peca, sin que nadie escuche nada. Ah, cédate. El bailo natural. Oh, yeah. Y ya que esa fiesta que esconde. Y ya no tienes dónde. Hola. No dime si tú andas sola. O por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas. Y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas. Entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras. Te como pa' que te enamore, more, more. 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 Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas, pero sé que andas en busca de mí. Y aunque ya te veo, con los ojos te deseo. Rápido ese di, te lo di. Si me pides wiki, 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 wiki. Si me pides un sipi, 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 sipi. Yo se lo doy. En los que les gusta le doy más calor. En los culos al p***eo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnata. Tú eres una malvada. Y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnata. Mírate malvada. Y ahora no sales de encima de mí. Como pa' que te enamore, more, more. Pues como pa' que te enamore, more, more. You know what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro. A tu lado siento perder la noción del tiempo. Justa como caminas la forma en que me miras. Pa' que te enamore inventaré un millón de rimas yo. Te veo sola, bailando mi canción no son de las olas. Concédame esta pieza mi señora. Venga como esto me te enamora. Te veo sola, bailando mi canción no son de las olas. Concédame esta pieza mi señora. Venga como esto me te enamora. Te enamora. No 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 te enamora. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnada, mírate malvada. Ya no sale de encima de mí. Pues toma pa' que te enamore, more, more. 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 DJ Ivano Lazarte, Tucumán, Argentina.